Hola, muy buenas a todos, aquí Raurito de nuevo y continuamos con el capítulo 12, Secuestro. Vamos a ver cómo salimos de aquí de estos piratas, cómo salvamos a el sur y van. En muchos ríos está Drake. Toma. Vamos, 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 empieza el show. No puedo coger algo de aquí, tío. Una botella de esas. No. Es raro, es que sois más. Y que no paran de venir. Vamos. Es imposible. Dale, dale. Toma. Espera, espera. Muy seguro que al final me vendrá un gordito, ¿no? Espérate. Que no paran de venir, chaval. Van saltando más. Ahora lo van bajando de las caderas, ¿eh? Se supone. Madre mía. Como le cojan con la llave inglesa esa que estoy viendo ahí. Que quiero darle como una botella a esa, una llave inglesa. Vale, no hace falta que me empujes tanto. Ya está. Vale, vale, ya sé yo que vendría aquí el gran brilloso. Mierda, ¿de dónde sales tú? Dios. Madre mía. Vaya piacer, tío. Uf, uf. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Habían ratas ahí. Vaya show de pelea. Buah, increíble. Me ha encantado, ¿eh? Ya mismo se ha avecinado. Capítulos guapos. Ah, no. Tengo que ir para el otro lado. Te fastidia. Vamos a seguir por aquí. Ahí están las caderas. Es que parecería bien a puerta allí, pero no creo que sea. Si le beso de mucho. Eh... Hostia. No, tío. Tengo que cojar de la cuerda eso, ¿no? Madre mía Vale 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 Bueno tío Esto es un puerto No puerto Un desembarcadero aquí Bastante antiguo Mala pinta tiene esto Todo esto que hay que saltar allí ¿No? Ah da que suelme allí Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Qué buena! Bueno, siempre podemos volver a intentar ¡No! Y ya van todos A la tercera para la vencida No os preocupéis ¡Oh! Lo he dicho A la tercera para la vencida Aquí se supone que tengo que bajar ahí ¿No? Pues ya te digo Y nos vamos derechos al agua Está frío, ¿no? Bueno, bueno, me lo he dicho antes Para pasar obstáculos Sí Pero a ver dónde encuentro yo el El ¿Quién será que ojo? Sí Muy bien ¡Oh no! ¡Qué peña! Que no me vean Que no me vean No, no, no es un momento Te veo, colega No te vuelvas No te vuelvas No te vuelvas Vaya patada Le pegué al colega No hay ninguna arma, chaval Buah, qué chungo esta parte Ya, mamá Vale, Zully Tienes que estar por aquí Vale, Zully Nada, nada Baja, baja Para evitar Fuego enemigo Eh, pero aquí hay una arma Aquí hay una arma ¡Sube, sube, sube! ¡Vete, aquí hay una pistola! Si tiro a este Lo mando a tomar por el culo ¡Oh, qué pena! Yo creo que debería de seguir debajo del agua, eh Buah, aquí hay un montón de material, eh Hay un RPG Uy, uy, mejor me espera que venga Venga, al agua, chaval ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿No? Lo que da la prueba ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? ¿Qué? ¡No! ¡No! Maestro ninja, ¡qué buena! Así te mueres. ¡No se muere! Toma, le di, le di, le di, le di. ¡Qué buena! Me voy a dejar que... ¡Oh! Me voy a ir moviendo la granada aquí, me voy a venir moviendo la granada. ¡Eh! ¿Qué me está disparando? ¡Ay, Dios! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a acabar con todos! ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡Venga! ¡Y comenzamos desde aquí! Bueno, 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 bueno. Lo voy a parar aquí. Encontramos mejor el siguiente episodio para que no se haga tan pesado. Sí, bueno, espero que os esté gustando esta pedazo de acción y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!